Bueno, en este video vamos a probar lo que es Blackout Z, es un juego de Steam, así que vamos a ir ejecutando lo que es el juego Y mientras tanto voy a ir dando lo que son las características de la cana y no estamos hablando de Intel Celeron 847 a 1.10 GHz 4G de RAM de R33339Hz, Windows 8.1 Pro de 64 bits y tenemos con integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicados de videos Vale, voy a modificar aquí esto en español de ti, adiós Ah, no hay españoles, vale, pantalla completa, ok, es lo único que se puede modificar Aquí, vamos a darle play, seleccionar, ah vale, ok, sería acá entonces Vale, es un juego super 2D la verdad, pero sí, es interesante aunque sea atraerlo para las personas que le gustan este tipo de juegos Joder, soy malísimo la verdad Ay, no tengo balas Ay, fuck, 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 fuck No tengo, ah Vale, ahora sí Ah, la cosa acaba de iluminar más Ah, la verga, hicieras también y todo Ay, a medida del tiempo se va a ir reduciendo la luz otra vez Ala No se ve nada Ok, ahí sí Ah, vale, esas son baterías Es que no, es que no lo veía bien que eran baterías Ahora sí, ya sé que son baterías Oye, la verdad que es muy interesante el juego la verdad Aunque no sé jugar muy bien a esto La verdad Pero está muy bueno para pasar el rato de repente así Si no tienes internet y eso Estaría como bueno para pasar un rato jugando así de esta manera Se puede ir desbloqueando cosas y estoy desbloqueando logros como loco Pues sí, la verdad que está muy bueno La verdad sí, está interesante Supongo que más adelante se debe tener más cosas Estoy sacando logros como loco Ahora ya tengo 50 eliminaciones Nunca había visto tantos logros Ay, la madre Me he ido para la sierra Me he ido para la sierra Guau, ahí sí ya se ve todo el mapa Uf Vale Vamos a Pero, espera un momento ¿Cómo salgo? Es que quiero salir Porque quiero Vale, ahí está Ok A ver si ya puedo Vale Ok, con esta ¿Esto qué es? No sé para qué es eso Venid boludos Venid Mucho temblor, ¿no? Con Usando la ametralladora Uy, cuidado con eso No Dije cuidado Chicos Vale Ay, no tengo Balas No tenía balas No tenía balas No tenía balitas No tenía balitas ¿Dónde están los zombies? Ahí viene uno Ahí viene unos cuantos Pum, chacalaca Ah, quedó este vivo Agregamos esto No tengo balas Uuuu Corre Aquí tenemos munición Ah, coño Iluminamos Joder, no puedo agarrar la munición No Me pego mucho para Uy, cuidado 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 Vale Oye Oye, pero la verdad que sí está interesante La verdad que cuando no tenga nada que hacer Me voy a poner a jugar eso Porque Joder Porque la verdad que está muy bueno O sea, si te Te hipnotiza la verdad para seguir jugando así O sea, aunque acá rato yo pierdo Acá rato ando perdiendo Sí me hipnotiza De que coño Quiero seguir jugando La verdad que está muy bueno Este juego no tenía en Steam hace tiempo Pero nunca lo quise como usar Pues, o sea, yo dije No sé, pues No me convencía Pero Ahorita jugándolo La verdad sí me encanta Ya tengo 300 Guau De locos, ¿no? Y la verdad que va súper bien Pues también Eso es otra cosa Va súper, súper bien Ay, cuidado Vale, aquí tenemos esto Necesito Uy, cuidado ¿Dónde hay...? Necesito munición Y yo Ay, cuidado Vale, aquí tenemos Ok Jo Bueno, siento, sí Buah, de locos los logros, ¿no? De ese juego No tengo No tengo más munición Otra vez Y yo Ah Munición Vale, cuidado No tengo munición Otra vez Me cago en la madre No Ah Bueno, vamos a dejarlos aquí Pues la verdad que sí Está bastante interesante Pues La verdad que me gustó mucho No van mal los FPS La verdad Los FPS van muy bien Y sí, pues La verdad que es De hecho se los voy a enseñar No es un juego pesado Es un juego súper liviano A ver, se los voy a enseñar aquí Blackout Z ¿Dónde está? Aquí está Administrar ¿Dónde está el peso del juego? No sé ¿Dónde dice el peso? Archivos locales Fíjense 16 megas O sea Es un juego que no pesa nada 16.13 megas en unidades de local C O sea No pesa nada este juego Es súper, súper liviano Y la verdad que O sea Me parece que está muy bien el juego La verdad que a mí sí me gusta De hecho No sé si se puede ver aquí mismito ¿Dónde está? Aquí Aquí Página de la tienda Para que vean las características Los requisitos que pide el juego La verdad que no es un juego que Consume mucho La verdad Y va muy bien en la cana Pues la verdad A ver Aquí está Pide un procesador de 2 núcleos A 2 GHz O mejor 512 de RAM Y Direct 9 Y 100 megas de espacio de disco O sea No pide nada La verdad No pide nada Y es súper bueno Pues la verdad A mí sí me llamó la atención Pues Pero bueno Espero que te viste este video Recuerda suscribirte al canal Ativa la campanita Recuerda que en la descripción Ahí está lo que es el link del Discord Para que se vean Recuerda que es totalmente gratis Al igual que el canal secundario Que también está en la descripción No sé Tal vez de repente El canal secundario lo traiga para jugar Pero bueno Vamos a precisarlo Así que bueno Eso se ve Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!